Este fue el rendimiento de cada uno de los jugadores en la doble jornada de amistosos entre el Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenuti en un nuevo video. Y quiero enviar un saludo muy especial el día de hoy a Daniel Pozzu, un caleño en Italia, que siempre está pendiente de todo mi contenido y del Deportivo Cali. Y sin más preámbulos, el día de hoy vamos a hablar sobre los partidos amistosos del día de ayer frente a Atlético Bucaramanga en la sede campestre de Pance. Voy a hacer un énfasis sobre los refuerzos porque son los jugadores sobre los cuales tenemos más expectativas para este semestre. Porque son los jugadores que han llegado a darle una mano al Deportivo Cali en un año tan importante para la institución. Pero antes de empezar con un análisis, quiero dejar claro que lo del día de ayer fueron partidos amistosos. Partidos de pretemporada con 7 días de preparación. Entonces, es muy apresurado sacar una conclusión con lo que se dio el día de ayer. Pero también es un abrebocas de lo que podemos ver esta temporada. Un abrebocas para mostrarnos características y falencias de diferentes jugadores que llegaron al Deportivo Cali que van a servirle al cuerpo técnico para trabajar sobre esas bases competitivas que demostraron el día de ayer. Iniciemos con el rendimiento de los refuerzos que disputaron el primer partido amistoso el día de ayer donde el Deportivo Cali perdió 2 goles por 0 frente a Bucaramanga. Iniciemos con el arquero Joaquín Papeleo. Un arquero que a muchos les gustó, a otros no tanto. Un arquero que debió ver un par de atajadas buenas y un par de cortes en los centros que fueron destacables. Así que para hacer su primer partido y recibir 2 goles, deja mucho que desear todavía y esperemos que en los próximos encuentros amistosos tengan una mejor actuación. En la zona defensiva debutaron los siguientes jugadores. El lateral derecho, Jonathan Marulanda. El defensor central, Francisco Mesa. Y el lateral izquierdo, Julián Gómez. Pero iniciemos con Jonathan Marulanda. Un lateral derecho que en los primeros 20 minutos demostraba muy buena salida donde se asociaba con Alexander Mejía y con Neyder Ospina y que le daban salida al equipo por la banda derecha. Pero después de 20 minutos, se le notó inseguro en las salidas y le costaban contragolpes al Deportivo Cali que muchas veces generaban ocasiones de juego en contra y sufría la hinchada del Deportivo Cali. Así que Jonathan Marulanda va a tener que trabajar mucho en la salida para no generar la inseguridad y nerviosismo a la hinchada del Deportivo Cali. Francisco Mesa. Un defensor central que la verdad yo tenía muchas dudas sobre él. ¿Qué es experimentado? Sí. Pero no venía con continuidad. Pero el día de ayer demostró ser un defensor con seriedad y jugando muy bien en su posición. Y Julián Gómez, lateral izquierdo, que la verdad tuvo un partido muy, muy, muy regular, tirando a mano. Es un refuerzo que para mí no reemplaza ahora en la costa. Su nivel está muy por debajo de lo que es el canterano del Deportivo Cali. En la zona de volantes de marca debutó Alexander Mejía, un jugador que no se le vio muy rápido, pero que sí se le vio seguridad, experiencia y liderazgo. Que es lo que necesita perfectamente el Deportivo Cali en esa posición. Demostró lo que todos esperábamos por su experiencia y su trayectoria, así que pinta para ser el capitán del Deportivo Cali y el líder del medio campo. Recuerda que si te gusta mi contenido puedes suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en recibir toda la información del Deportivo Cali. Otro de los que debutó fue Andréa Estupiñán, un jugador que se le vio muy bien. Rápido, desequilibrante, que pedía el balón, se asociaba con los volantes, más que todo con Javier Reina. Pero que para mí me quedó debiendo un poquitico más. Pudo haber dado un 10% más. Aunque hay que destacarle que a pesar de las altas temperaturas que había en horas de la mañana en la sede de Pance, no sintió el cansancio. Pero me quedó faltando el encarar al rival. Porque es que estaba enfrentando un lateral derecho como lo es Aldair Gutiérrez, que ya lo conocemos, que no brinda seguridad. Y le faltó esa chispita. Pero aún así se hizo un buen partido y un buen debut. Y el último que debutó en el primer partido amistoso fue Javier Reina, el volante creativo, el volante 10. Que demostró lo que todos esperábamos. Un jugador que conecta la zona defensiva con la zona delanteros, que se devuelve a pedir el balón, que se asocia con los extremos, que recoge, distribuye y pone pasos filtrados. Eso demostró el día de ayer. Que a muchos no les gusta, está bien. Todavía tiene que ponerse a punto. Pero el día de ayer se adueñó de la pelota quieta y lideraba la zona creativa del Deportivo Cali. Así que es un jugador que promete y dejó sensaciones muy buenas en el Deportivo Cali. Y ya para terminar, hablemos de los refuerzos que debutaron en el segundo partido, donde el Deportivo Cali ganó un gol por cero. Iniciemos con Fabián Ángel y Kelvin Osorio. Dos volantes que vi muy bien parados en la cancha, que saben hacer lo que tienen que hacer y que Kelvin Osorio marcó gol de penal. Así que inició muy bien y que para mí deben ser los acompañantes indiscutibles de Alexander Mejía en esa primera línea de volantes. Y también debutaron los delanteros Isaac Amargo y Lautaro Villegas. El argentino, Lautaro Villegas, que se vio aguerrido disputando balones contra los defensas y que lideraba y organizaba el equipo a pesar de ser nuevo. No se le vio tímido. Así que para mí me gusta y ojalá tenga una competencia sana con el chino Sandoval. También vimos el debut de Jarlán Barrera, que a pesar de tener unos kilitos de masa se le vio calidoso, se le vio un poquito de magia. Tuve la oportunidad de meter dos pasos filtrados sin correr mucho, desde antes de la mitad del campo mandaba balones al área y lo hizo bien. Entonces a mí me genera una muy buena sensación y sé que si se pone a punto y baja otros cinco kilitos más ese jugador se va a adueñar del mediocampo con Javier Reina y nos van a dar un fútbol exquisito. Y pues nada, eso es todo. Yo creo que a pesar de que el Deportivo Cali perdió el primer partido a 2-0 y que el segundo lo ganó solamente por un gol de penal, los jugadores demostraron cosas positivas. Obviamente hay falencias, pero para ellos son las pretemporadas para trabajar, para corregir, para ver cualidades, para ver defectos y trabajar el equipo en pro de conseguir buenos resultados. Recuerda que yo soy un caleño por ahí y nos vemos en un próximo video.